¿Qué pasa mis panas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Segundas Impresiones, bienvenidos a Thunder Ray Hostia, cada vez estoy más abajo, estoy como muy hundido, ¿no? Bienvenidos a Thunder Ray, es un sucesor espiritual, una inspiración de Punch Out, ¿vale? Que es un clásico de boxeo de la NES, salió en la NES de aquel juego Y no sé si hubo alguna... sí, hubo un Switch o en la Wii No me acuerdo, hubo uno más reciente En fin, es un juego argentino que se inspira en esa mítica saga para hacer un juego similar, ¿vale? Es Thunder Ray y tienes que enfrentarte a una serie de enemigos en el ring, en el cuadrilátero Los enemigos tienen ataques especiales, tú también, tienes que doyar y tal Está bastante guapo, además el aspecto visual, el apartado artístico del juego es maravilloso Y no ha salido todavía, sale el 14 de septiembre, pero me han enviado la clave Y no sé si hay... desde aquí, ¿vale? Si me estáis viendo los desarrolladores, no sé si tiene embargo, ¿vale? El juego sale el 14 de septiembre, me habéis enviado la clave ya, no me habéis dicho nada de que tenga embargo Así que lo subo, por favor, no me reclaméis el vídeo, no me metáis en copyright, nada, ¿vale? No tengo ni puta idea, si tengo embargo o no, pero yo lo voy a subir por si acaso Así que nada, vamos a darle, ¿vale? Que el juego está bastante guapo, el aspecto visual del juego es una puta pasada, tío De Goat, el puto amo, Thunder Ray Me encanta, tío, sala de campeones Eh... novato, contendiente o bestia Supongo que esto es la dificultad, fácil, normal y difícil, ¿no? Nombre rico, récord 12-02, peso 85 putos kilos Este es mi siguiente combate, ¿no? Hazlo jugarlo en contendiente, ¿vale? Thunder Ray In the world of boxing, one fighter stands above all the rest Thunder Ray Thunder Ray, a name that strikes fear and boasts an undefeated streak Son of a había bir robo Defeated opponents in his wake His talent and determination captivated all, instantly making him a sensation Winning lost its charm as he longed for a worthy rival to test him His rumored retirement caught Rico's attention Presenting a final chance to challenge Thunder and break his undefeated streak Ese es nuestro primer rival, ¿no? El puto Rico, vamos a ver Controles, cargar, hostias Supongo que esto es el tutorial, ¿no? Javi Rico Javi Rico Para un ataque alto O sea, al rostro, ¿no? Izquierda y derecha Algo de defensa Ahí va, perdón Vale Esquivar ataques altos ¿Puedo pegarle yo? Ah, puedo bloquearlo también Lo mueste con más músculos que espalda, coño Derrotemos de nuevo ¡Qué guapo, tío! Es duro, muéstrale por qué eres el mejor A ver, ataque especial ¡Jajaja! Presiona Se ha levantado Que gana esta batalla, ¿ok? Ah Tío, a veces Me olvido O tiré ahora, ¿vale? ¿Dónde va mi medidor? Ah, ya lo veo Es que Tengo un problema con este juego Y me va a salir de la demo Y es que Olvido completamente Qué ataque me va a hacer O sea, si yo le veo que se agacha Por un lado Me tengo que yo ir hacia la izquierda ¿Entendéis? Porque es un ataque bajo Si el tío se queda arriba así Es un ataque alto Pero igual te voy a cubrirme O a echarme Pero eso en medio del combate Me tiendo a olvidar, tío A ver Vale, o sea Me tiendo a olvidar completamente No te levantes Hermano ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? ¿Veis como me olvido completamente? Es que me olvido, tío Es increíble Ahí va Perfecto Supongo que es práctica Simplemente Es práctica, ¿vale? Es practicar Vale Voy a intentar 2G Ataques Bien Tengo que tomarme un poco el tiempo De 2G Ataques Y aprender, ¿sabes? ¿Hacia dónde me va a atacar? Me ha dado una puta bebocha Normalmente como montillorca Hay que acabar la demo, por cierto Un rollo Un rollo El rollo Space Jam ¿Qué es esta cosa? Nombre Back Récord 45-0-0 Peso 500 kilos ¿Qué cojones? Me arreta Backbreaker Backbreaker Qué maravilla de juego, tío Es como si te ponen a la prueba en este torneo galáctico, ¿sabes? Cuidado Este desafiador es un colosal saibon Ok Vale, ¿cómo esquivo? O sea, ¿cómo sé yo? Vale ¿Qué tal lo veis? Joder Joder, me cuesta un montón, tío Es que me cuesta un montón saber por dónde me viene el golpe ¿Cómo me levanto? Vale ¡Vamos! No te levantes, por favor ¿Qué pasa? Supongo que hay que luchar con calma, ¿no? ¿También? ¿Ves? No sé dónde que es dodgear, tío Es que no sé cómo dodgear, loco Te lo prometo No sé por dónde me viene el golpe Vale Ahí está, perfecto No sé ni cómo lo he dodgeado, ¿eh? No tiene que haber gastado el super ahí ¡Oh, no! ¡Te levantes más! ¿Qué pasa? ¡Me acaba de matar de dos golpes! No sé cómo dodgearlo, tío Me ha ganado Eh, jugar de nuevo Sí, sí A ver, puedo intentar simplemente bloquear todo el rato, ¿sabes? ¿Vale? Igual es buena esa ¿No? Ah, eso es un golpe bajo, tío Vale Bloqueadito Ah, cabrón ¡Me lo ha bloqueado! Me ha bloqueado el super ataque Vale O sea, solo puedo caerme máximo dos veces, ¿no? Vale, buena Buenísima, tío ¿Cómo dodgeo eso, loco? Voy a tener que ponérmelo en fácil, ¿eh? Me lo voy a tener que poner en fácil, porque... Vale, siempre voy a llegar a esta fase ¿Cómo los dodgeo, loco? Yo no sé dodgearlo, ¿eh? Os lo prometo que no sé dodgearlo, tío ¿Vale? No, me he caído Ufff Qué difícil es eso Qué difícil es saber por dónde te viene el golpe, macho Y reaccionar a tiempo, ¿eh? Vale Vale, buen dodge Vale Joder Es que a veces me pilla con veando ¡Ajá! Me pillé ¡Vamos! Con calma, tío Hay que luchar con calma, ¿eh? No sé cómo doñar eso, tío Vale Vale Eso es como los dolleos Ah, vale Hacia abajo Toma Vamos No me ha tumbado ni una, ¿eh? Esta es la última ya, ¿no? Esta es la última Está guapísimo este juego Soy muy malo, lo sé ¿Sabes? Ya sé que soy muy malo, pero ahora está increíble ¿Cómo dolleo eso, tío? ¿Cómo dolleo? Es que no sé cómo dollear eso, joder Levanta, tío Que no te quedan Vale No sé dollear eso, tío Vale No sé dollearlo, tío Joder Ah, que me ha ganado En serio Me ha tumbado una sola vez Vale Lo he tumbado a la primera Tengo un super ataque aún, ¿eh? No sé dollear eso, tío Y me lo bloquea, tío Joder Es que, espérate Vale, ¿esto cómo se lo bloquea? Hacia arriba No Joder Están tus muertos No sé, gente Soy muy malo, perdón, ¿eh? Vale Vale Ese golpe casi así desde abajo No sé, tío He fallado Tengo ni puta idea, hermano No se me está dando mal ahora, ¿eh? Ese puñetazo Creo que era Así que Ahí está Tengo el super ¡No! Me lo ha bloqueado Te tumbo sin super, ¿eh? ¡Te tumbo sin super, hijo de puta! Dios, qué difícil es Vale Esto sí que no sé cómo hacer dos ya, ¿eh? Tengo ni puta idea Creo que es así Vale Ah, venga ya ¡Qué hostia me ha dado! No veo No veo, no veo, no veo, no veo Vale La primera vez que me tumba Tengo el super calentito, ¿eh? Tengo el super calentito ahora Se va a levantar Se quita la máscara Lo que tú quieras Por favor, que no me tumbe ahora Que me estoy volviendo loco Es demasiado Estoy por el problema fácil Creo que le he bloqueado, ¿eh? ¿Si hago así? No te creo Creí que podía contrastar su ataque con el mío No veo Por favor, no veo ¿Cómo peleo si no veo? ¡Está muy cerca! ¡Ah, me quemé la ante otra vez! No sé cómo dogear eso, ¿eh? Dios mío Qué difícil Derrota a Backbreaker Es que es muy complicado, tío Estar pegando, combiando, combiando Y saber por dónde viene el golpe Porque tienes Creo que tienes como medio segundo O un segundo Para decidir Si es un ataque bajo Si es un ataque alto Si es izquierdo o derecha ¿Entendéis? Entonces Al estar muy centrado Muy complicado También porque te confundes Por la pose del enemigo Y luego el ataque especial No sé Hacia dónde se dogeaba Izquierdo o derecha Hacia abajo o hacia arriba No lo sé Entonces como que Estar pendiente de eso, tío Y reaccionar tan rápido Es muy difícil Millennial Cobra Millennial Cobra ¿Lo hace mal juego? No, ¿vale? O sea, no O sea, ni se os ocurra pensar Que estoy criticando el juego En plan ¿Qué malo es el juego? No El malo soy yo Cuidado El juego es difícil El diseño de los personajes Es tan guapo, tío No sé Es que ¿A dónde tengo que doyarlos? ¡Apáquense, coño! Eh, ¿tengo dos supers? Voy a cargar el segundo super ¿Qué me ha hecho? Ajá Ay, guau Tío Dios Le bajó la barra entera Eh, eh, eh Que no he podido reaccionar Hijo de la gran puta Ah Eh, ¿qué es ese ataque? Cabrón ¿Veis? Es que En tu cabeza Te cortocircuita Si es ese bajo, izquierdo, derecha Porque Tienes que verte La pose también del enemigo Y también te confunde El hecho de que Como está bloqueando A veces no sabes Si es un bloqueo O está preparando un ataque Pero tú Es súper emocionante Este puto juego, tío ¡Ja, ja! ¡No! He dos llevado mal Ahí supe que He dos llevado mal Ah, mierda La patada ¡Toma! ¡Gilpollas! No Toma, ¿cómo sé cuando Dogeo mal? Lo sé ¡Ay! Ese cabezazo Cabrón Ah, dogeo el lado que no era Voy a intentar cargar el cobra El cobra ¿Qué estoy diciendo? El cobra es el tipo este ¡No! ¡No! ¡Sus muertos! ¡No! ¡Me he equivocado! ¡He tirado el super! He perdido, he perdido, he perdido Eh, reinicia Vale Buen doge Buen doge Ah, qué mal No tenía que haber gastado el super aquí No tenía que haber gastado el super ahí ¡Ay, está dogeado el cabezazo, perro! Siempre que se levanta es un cabezazo, ¿no? ¡Ay! Dogease lo que no era Lo sabía, eh En cuanto me pegó lo sabía O sea, antes de que me pegase Vale No, lo sabía otra vez ¡Túmbale! ¡Vamos! Si cargo el super entero ahora ¡Wow! ¡No! He gastado el super He pulsado los botones del super sin querer Intentando hacer los ataques cargados, ¿sabes? Ah, mira que doy Pulsé por un lado, eh ¡Lo tenía! Mi mayor error en este combate ha sido Gastar dos veces el super mal Joder Vale No, es de agacharse, Jerry, el hijo Ahí está, perfecto Me confunde a veces Sabía, sabía que me... ¿Cabezazo? No, hacia abajo, Jerry ¡Gilipollas! Mira que sé cuando me equivoco, eh Ah, que puto juega raro, gente Hacia abajo Vale, perfecto Al puto piso Tengo el super Eso era izquierda y luego agacharse Y lo tenías, eh Ya tengo No, tío Lo tenía ya otra vez Voy a hacerlo perfecto ahora Ya veréis Ahí La que estoy dando en esta primero Abro lazo Ah, la patada No esperaba el combo, eh No esperaba el combo Me recupero toda la vida Gilipollas Agachate Tío Mira que me conozco los ataques ya Pero los hago mal todo el rato Me los conozco, tío Hay que pelear con calma, eh Mi problema también es ese Peleo sin calma Peleo muy acelerado Guau, complicado ese ataque, eh ¡Te pillé! ¡Te reviento! Me moví para un lado, tío Me moví para un lado, eh ¡Qué guapo está este puto juego! Te cabreas muchísimo contigo mismo, eh Porque es un juego de memorizar Derrota a Millennial Cobra ¿Qué es esta? Witch, la bruja 20-0-0-7-7-7-0-0 O sea, es un juego de memorizar los ataques Memorizar los patrones de ataques El rollo Elden Ring El rollo Souls, ¿sabes? Pero te espadas contigo mismo Porque lo haces tú mal No porque el juego sea mal Nada por el estilo El juego es una maravilla, tío Uh, esos piecitos, ¿no? Glamwitch Una puta bruja, ¿en serio? Tiene un campo de fuerza Tiene un campo de fuerza Pero, ¿cómo sé por dónde viene el ataque, tío? Es que no sé por dónde me viene el ataque O sea, no veo un patrón Estoy doyendo de puro milagro ¿Este ataque por dónde viene? Por la derecha No sé, tío Vale ¿Eso cómo lo esquivo? No tuve que haber gastado el super Está guapísima ¡Agáchate! Esta no me la paso, ¿eh? Es que no veo cuál es la diferencia Entre izquierda o derecha en ese ataque No veo la diferencia Entre izquierda y derecha en ese ataque Es pura suerte Ese tampoco sé jibarlo A ver si le bajo una barrita más que sea, tío No veo la diferencia Entre un ataque y otro ¿Sabes? Cuando te... Ese ataque verde No veo... No veo si es izquierda o derecha, tío No lo entiendo Vale Oh, en serio Casi la rompo ya Ese no sé cómo se esquiva Igual hay que derrotarla una sola vez O sea, una sola barra de vida ¡Para! Nada, hay que tumbarlo una vez más No veo el patrón claro El ataque verde no lo veo claro Y el azul no sé si hay que bloquearlo Hacia arriba, agacharse No lo sé Pero voy a dejarlo por aquí Buah, mierda El juego es una pasada, ¿vale? El juego es una maravilla No sé cuántos combates habrá Pero es una locura Tienes que aprenderte Los patrones de todos los ataques Estaría cojonudo ver un speedrun de este juego Porque tiene que ser una locura, tío Aprenderte todo Solo que en la bruja no me ha quedado muy claro Cual es de izquierda y cual es de derecha En el ataque verde, ¿sabes? El amarillo era clarísimo Que era... Te pone como un rayo así Y tú, hostia, pues me agacho Pero el azul Intenté darle hacia arriba Bloquear Y tal No funcionó Igual había que moverse también para un lado No lo sé Pero, gente El juego es una puta pasada Probadlo porque es una maravilla Sale el 14 de septiembre ¿Vale? Y buscadlo en Comiendas Instant Gaming Que seguro que lo traes baratito Espero que os haya gustado Perdenad mi mancleada Pero, bueno Lo he disfrutado mucho, ¿eh? Lo he disfrutado un montón A pesar de mis cabreos y todo Eso es lo bonito de estos juegos Sobre todo con el tema Souls y demás En el que te matan, te matan, te matan Pero aprendes y luego lo haces bien Es una pasada Chao No, 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 no